Estamos en una reunión provincial de las oficinas de ANSES. Han sido convocados todos los jefes que ya están en funciones y tienen resoluciones. Me acompaña Pablo Agüero, que es el jefe de oficina Catamarca Capital. Graciela Moreno, que es la jefa de la oficina de Belén. Cecilia Ramírez, que es de Tino Gasta, está a cargo de Tino Gasta. Ángel Castillo, que es de Santa María, y Mariana Valle Nuevo, que es de Valle Viejo. Estamos haciendo un trabajo de corte, análisis, evolución y diagnósticos, para redireccionar las gestiones en cada uno de esos departamentos y así aunar criterios a nivel provincial. Para aunar estos criterios, ya se habló, ¿cuáles serían los criterios que hacen falta? Estamos trabajando, igual que como hicimos con la regional y los jefes de oficinas grandes, que ustedes han venido participando, estamos haciendo cortes, pero ya esos cortes están segmentados por departamento. O sea, hacemos capital y cada uno de los departamentos y estamos analizando el estado de expediente, la cantidad de expediente, cuáles son las principales demandas que tienen en el interior. Porque ustedes saben que el ANSES, como es un sistema de seguridad social que atraviesa la vida de las personas, la gente balancea por varias razones, distintas tramitaciones y especialmente muchas que tienen que ver con programas sociales donde ANSES no es otorgante de derechos, pero sí carga datos, sí valida datos, como todo tema Progresar, Programa Hogar, una serie de otros programas o beneficios o prestaciones sociales que se dan a través del Ministerio de Capital Humano principalmente, además de las funciones propias que tiene el ANSES, que son pensiones, jubilaciones, derivadas, en fin, que son propias donde sí es otorgante de derechos. Pero en el interior se ve mucho más la demanda de consultas de prestaciones integrales. ¿Hay algunos lugares donde aún quizás no se ha podido llegar? ¿Se analiza la situación de oficinas móviles, de llegar al interior profundo? Estas reuniones son para eso. Cada jefe de oficina tiene la función de planificar su departamento, porque nadie conoce más el departamento que el que vive ahí. Entonces, ellos tienen una oficina fija en ese lugar, pero además tienen la posibilidad de planificar los puntos de contacto y las oficinas móviles en función de las demandas que hay. Estamos bajando una metodología para que seamos prolijo, seamos eficientes, los recursos se administren de la mejor manera y tengamos resultados en cada movida que nosotros hacemos con nuestras oficinas móviles o con nuestros puntos de contacto. Y en esa coordinación está el trabajo que tiene que hacer el jefe de UDAI-Catamarca y las oficinas que dependen a su vez de esta oficina y a su vez articular con la regional. Bien, Pablo, ¿cuál es el trabajo diario que se viene haciendo? ¿Cuáles son las proyecciones en cuanto a la atención para la gente? Bueno, si bien, como lo decía acá la doctora Juárez, el ANSES es un organismo donde traspasa la vida de las personas, digamos, donde se otorgan beneficios de todo tipo, bueno, estamos dentro de ese día a día en donde hay un ordenamiento interno. Ese ordenamiento implica, por ejemplo, ustedes verán que ya no hay tantas colas en ANSES, ¿por qué? Porque ese ordenamiento implicó el hecho de mejorar los turnos, por ejemplo. Muchas de las personas nos consultan y les decimos, para darle una mejor calidad de atención, no haya una demanda, un desborde, estamos trabajando sobre eso. Y una de las cuestiones importantes es que la gente también trate de optimizar sus tiempos, por ejemplo, sacar los turnos a través de las aplicaciones, a través de la PC. Y bueno, y seguir trabajando, como lo decía acá Miriam, en función a la planificación. Y no solamente llegar acá a unos departamentos, sino a cada zona de influencia donde acá los jefes de oficina están trabajando.